A toda la gente que nos acompaña de Sonideros a Grito de Guerra TV Un agradecimiento a ellos por la invitación en el Serrano Casaco ¡Vamos a ver! ¿En el que sabor? ¡Fantoche! Y para todos los corazoncitos Te lo dicen Música Maestro Vamos a bailar para el miquis de Santa Inés en Puebla Aguantempa Música Maestro Sonideros activos Escúchala Venga el sabor Cumbia, 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 cumbia Mayores corazón ¡Fantoche! ¡Sacoseche! ¡Vamos a ver! Y para todos los corazoncitos ¡Vamos a ver! 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 Así se llama Ya no llores corazón Porque lloras corazón Ya no llores corazón Porque lloras corazón Tranquilo Así se llama El amor más sabroso La pequeña sexy Para Bonnie de Barranca Onda Barranca Salsera La verdad no me engañes corazón Pero dime la verdad No me engañes corazón Van a sonideros Seleccion la gente de Zilapa Sonido escándalos Y sostén La verdad no me engañes corazón Pero dime la verdad no me engañes corazón Pero dime la verdad no me engañes corazón La pequeña de Zilapa Así se llama Venga el saludo para Malito Y a Miner Chávez Madre de Sushi Repíjense San Inés ¡Eso! ¡Dixé! Para los órganos sangres Venga En el pueblo de Tequiteaca La gente de Zoya Salsa Barranca Salsera Y Acá dice ¡Ahora! ¡Dónde! Porque lloras corazón Ya no llores corazón Porque lloras corazón Venimos de la 22 Venga saludos amigos Ulises Toda la comandadista Aguaca No llores corazón ¡Ajá! Así se llama Si quieres Volver Solo dime la razón Para el oído Cibernético Romeo Volver Solo dime la razón Pero dime la verdad No me engañes corazón Tranquilo corazón Tranquilo corazón Con llores corazón Lleva la banda Arboleras Venga saludos Venga saludos Y hombre con el pantalche Así se llama N66 Niño sin cerebro Niño de la villa Tule Hidalgo Y no me mientas No me engañes Así se llama Solo quiero la verdad Esa noche fantoche La verdad Niño forever Rescato con la familia Ay que rico Ay llores corazón Ya son Fantoche Ya no llores corazón Porque lloras corazón Ya no llores corazón Vamos a los niños forever Doñeras del Tepre Venimos de la 18 Niño soy y forever Van a tomar la fantoche Ahora de Puebla Y Toluca La organización Hernández de la Soledad Y con Fane Chester Volveré solo a Dí Si quieres volver Solo dime la verdad Pero dime la verdad Para publicar Romero Víctor Ven a cantar los sonidos De famoso Cheto No me engañes corazón No me engañes corazón No no me engañes corazón Tranquilo corazón No me engañes corazón No me engañes corazón Un calえて corazón Cárdenas Césalo césalo Mi pueblo querido Incomprendidos hijos Callequeros Mi pueblo querido Y se van y son Suavecito, suavecito Van y son Van y son Cu, 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 cu